7, ya lo tenemos, quieres corte primero, vamos primero a la entrevista, vamos primero, vamos primero a la entrevista. Bueno, súbale el volumen a su radio, al inicio de nuestro programa de noticias, le comenté sobre la publicación, hay por cierto, lo subí a Twitter, la publicación que hizo hoy el periódico La Razón, el periódico La Razón, en un trabajo de, en un trabajo periodístico, aquí lo tengo, de Yaquelin Coatecatl, publica ocho columnas, caso Sandino Bucio, que por cierto Sandino Bucio canceló su conferencia de prensa, del día de hoy, porque dice que te estaba amenazado él y su familia, dicho sea de paso, Batres y Brugada dan contrato y cargo a papás de vándalo, dice, la Secretaría de Desarrollo Social del DF, entregó contrato de servicios a Leonardo Bucio Montemayor, cuando la encabezaba el ahora líder de Morena, Cristina Dovalín, fue líder coordinadora de proyectos de Inistapalapa y subalterna de la ahora Secretaría, Secretaria de Bienestar de Morena, Clara Brugada, presentan algunos documentos, firmas de la mamá de Sandino Bucio, una fotografía de Sandino Bucio lanzando una bomba incendiaria, nos llamó Gerardo Fernández Noroña, pidiendo derecho a réplica, sobre esta publicación, y bueno, pues le hemos abierto el micrófono, Gerardo Fernández Noroña, me da gusto saludarlo, bienvenido. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jesús Martín? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio, en primer lugar agradecerte. Bueno, la parte, bueno, sí, agradezco Gerardo Fernández Noroña que me haya esperado estos minutos, ¿eh? No, no, al contrario, al contrario, te agradezco la posibilidad de ejercer mi derecho a réplica, pues para que el auditorio se haga una idea clara del tema. A ver, lo tengo que presentar como miembro de la Asamblea Nacional para la Independencia de México. Sí, por la Independencia de México. Por la Independencia de México. ¿Cuál es la parte de verdad y mentira de todo esto, de lo que me han publicado en Twitter? Es absoluta mentira, o sea, hay desde hace tiempo una campaña insidiosa que me quiere relacionar con los grupos que ejercen violencia en las manifestaciones. Yo no descalifico ninguna forma de lucha, así lo asumo abiertamente, pero estoy convencido de la desobediencia civil como una forma de lucha no violenta para transformar el país. Estoy convencido que debemos lograr la renuncia de Enrique Peña Nieto, convocar elecciones extraordinarias, convocar un congreso constituyente y ahí reconstruir el país que está hecho una verdadera desgracia. Entonces, cuando plantean que yo estoy detrás de estos grupos, pues es una insidia, porque además yo todas las protestas que realizo las encabezo. No ando mandando a nadie a hacer cosas, y mucho menos cosas que no comparto. Me parece que, reitero, es una campaña que busca desprestigiar, que busca, bueno, se pueden ver los mensajes que mandé ayer en Twitter, estaba yo muy irritado por una manifestación muy fuerte, otra vez en torno a los padres de los 43 desaparecidos normalistas, absolutamente no violenta, muy combativa, muy fuerte, pues acaba en la nota, en los hechos de vandalismo, que un grupito que yo sostengo que son militares, distrazados de civil, y muchachos acelerados que creen que así ayudan a la transformación del país, pues hacen que haya detenidos inocentes, represión, en una cosa verdaderamente inaceptable. A ver, aquí hay, perdón que me interrumpa, porque aquí, porque creo que estamos entonces en la misma, porque hemos estado insistiendo en que las marchas, 2 de octubre, 20 de noviembre, ayer fueron tranquilas, se dieron en un momento, y de repente un grupo transforma todo, y es un pequeñísimo grupo que no tiene absolutamente nada que ver con las mayorías que marcharon estos días. Hay quienes aseguran que estos grupos estarían vinculados a algún partido político o algún tipo de movimiento. Entonces, tampoco Gerardo Fernández Noroña sabe con precisión de dónde vienen estos grupos. Mira, yo ya te adelanté cuáles son, desde mi punto de vista, las dos vertientes. Entonces, uno, son militares disfrazados de civil, el intento de quema de Palacio Nacional, por ejemplo, porque decían, la quema de Palacio, de la puerta de Palacio Nacional, es la puerta Fénix, porque resurgió de sus cenizas, ahí está. Yo la sigo viendo ahí, hubo un intento de quema, y está un alto funcionario del Estado Mayor presidencial detectado, más que exhibido en fotografías, y se callan eso la mayoría de los medios al respecto. Entonces, yo, hay un sector de militares y de Policía Federal, o de lo que sea, ahí vinculado al gobierno, que van a provocar violencia, y luego no los toca la policía. Y hay también un sector de jóvenes, de los que llaman de acción directa, que han estado insultando a los anarcos o anarquistas, en el mejor de los casos, y que ellos están convencidos, es el caso de Sandino Busio, por ejemplo, están convencidos que plantándole cara a la policía y enfrentándose con ellos, están ayudando a la transformación del país. Yo creo que están equivocados, pero yo no diría que no están muy indignados, que no están hartos de la pobreza, el hambre, la desesperanza, la corrupción, la desigualdad, los crímenes desde el poder, infames y cobardes que hay contra el pueblo de México, y que, pues con mucha pasión hacen algo que, reitero, yo no comparto, pero que están plantándole cara al poder. A ver, en este caso de Sandino Busio, que bueno, finalmente fue lo que abrió toda esta exigencia y todos estos comentarios a través de Twitter, ¿por dónde viene el caminito? Si Sandino Busio es hijo de dos personas que tenían vínculos con la señora Brugada, entonces se ligan con el partido Morena, hay cómo entender entonces las cosas, Gerardo, si son o no son. Mira, Jesús Martín, yo te diría, pues es como tú, no sé, lo digo de veras de buena fe, tú tienes hermanos, yo tengo hermanos, lo pongo en mí para que no se piense que estoy queriendo hacer alguna insolencia, ¿no? Yo tengo hermanos, pues mis hermanos son, pues cada quien se hace cargo de sí mismo, yo no puedo responder por ellos, ni ellos por mí, o sea, cada quien somos responsables de nuestros actos, si tienes amistades, si tienes vínculos, si tienes que hacer cosas, eso no quiere decir que hay una relación política que convalide. Yo, por ejemplo, a Sandino Busio no lo conozco, yo lo conocí a partir de que lo detuvieron, y luego vi la nota que seguro el CISEN le dio a Federico Arreola y que publicó en SDP por internet, y luego el muchacho reconoce que sí es él, además que es evidente, esa embosada era muy chafa, la verdad. Bueno, pues este muchacho tiene el valor de plantarse, tiene la pasión de decir, yo estoy harto de esto, y no hay un canal para que los jóvenes expresen un proceso de transformación del país, yo no lo comparto, creo que están equivocados, pero de ahí a decir, están vinculados a Morena, están vinculados a Clara Morana, a Clara Brugada, pues me parece francamente un exceso y una ligereza absoluta. Pues yo creo que estamos en el mismo camino, ¿no?, de investigar con toda precisión quién está atrás de todos estos movimientos que buscan desprestigiar... Yo sé quiénes están detrás, yo te lo adelanto. Estas marchas y manifestaciones, Gerardo Fernández Noroña. No, pues yo te lo digo, Jesús Martín, yo te digo quién está atrás de los grupos violentos, Enrique Peña Nieto, con el hambre, con el dólar a 14.40, con la entrega del petróleo, con la miseria brutal, con la impunidad, con su casa de 7 millones de dólares, que son casi 100 millones de pesos, y que es un insulto al pueblo de México, con su departamento de 3 y medio millones de dólares en Miami, que es otro insulto y un atraco a la nación, con sus negocios al cobijo del poder, ellos son los que están atrás, porque no hay acceso a la educación a los jóvenes, no hay acceso a trabajo, la UNAM rechaza 9 de cada 10, el Politécnico a 6 de cada 9, con lo que acaban de aprobar los diputados, de prohibir las manifestaciones, pensando que así van a evitar que el pueblo siga en este proceso de rebelión, son ellos los responsables de toda la violencia, y lo hacen además de manera cobarde, porque Sandino Busio le pueden decir lo que quiera, pero él se planta a jugarse el físico, ni Peña, ni los diputados, ni los senadores, alborrosas excepciones, hacen frente, dan la cara de todas las canalladas y traiciones al pueblo que vienen haciendo, ellos son los responsables del hambre, la miseria, la desesperanza, el baño de sangre que hay en el país, y los vamos a juzgar en su momento, con fundamento en el artículo 136 constitucional, que dice que la constitución es inviolable, y que todo lo que haga un gobierno contrario a la constitución no vale, y que una vez que el pueblo recupere su libertad, será juzgado ese gobierno y quienes colaboraron con él. Yo estoy convencido de que vamos a lograr la renuncia a Peña Nieto, estoy convencido que vamos a impulsar un profundo proceso de transformación en el país, una elección extraordinaria, un congreso constituyente que recupere toda la riqueza nacional, la ponga al servicio del pueblo, y haya posibilidad de desarrollos de igualdad y de justicia para todos. Gerardo Fernández Noroña, por último, quisiera preguntar, ¿esta asamblea nacional para, por la independencia de México? ¿Va a ser un partido político? No, no, Jesús Martín, fíjate que yo quería hacer el mil, el movimiento izquierda libertario, un partido político, porque creo que hace falta un partido de izquierda, que sea instrumento de lucha y organización de la gente, pero cuando vi que Morena se iba a hacer partido, dije, pues éramos muchos, y parió la abuela, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, aparte Morena, y luego nosotros, no, ya era demasiado, no tenía su sentido, y entonces, no, no voy a hacer partido político, yo no tengo partido político desde noviembre de 2008, que renuncié al PRD, fui diputado externo por PT Convergencia, entonces soy Movimiento Ciudadano, y tengo seis años, el 27 de noviembre cumplí seis años sin tener militancia política partidaria, aunque soy hombre de izquierda, mi corazón está a la izquierda, y mi compromiso está con el pueblo de México. Gerardo Fernández Noroña, derecho de réplica, otorgado y cumplido. Te agradezco muchísimo. Gracias por contestarle al teléfono. Te agradezco muchísimo, un abrazo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Hasta luego, gracias. Gerardo Fernández Noroña, mire que yo no conocía esta organización que tiene, Asamblea Nacional por la Independencia de México. Son las siete con diecisiete en la